Bien amigos de Bundo Ruedas, nos encontramos acá con Ronald Jara de la marca Kawasaki, acá en el Expo Motor de Plaza Norte. Cuéntame Ronald, los días especiales acá justo en el Expo Motor, ¿cómo es la afluencia del público? ¿Cómo responden los usuarios ante la marca? Bueno, gracias al Centro Comercial que nos está ayudando para impulsar nuestras ofertas, en realidad hemos tenido mayor tráfico de personas favorables para nosotros, para nuestra marca, interesados en nuestras ofertas. Tenemos muy buenas ofertas en modelos Pulsar, en los modelos Discover, en el modelo Boxer, tenemos ofertas de vehículos para cada tipo de usuario que lo quiera emplear. Estamos hablando de usuarios que no solamente trabajan con las motos, sino también obviamente que lo hacen por el tema de relajo, por el tema de diversión, por todo eso. Claro, tenemos digamos, si se puede decir, un vehículo para un usuario especial, un vehículo para el usuario que quiere ahorrar en combustible, pero también quiere utilizar el vehículo para su forma, para paseos, hay un vehículo para el usuario que lo quiere utilizar como herramienta de trabajo. Hay un vehículo más deportivo, más atractivo tal vez, o sea, hay precios en realidad también para todos los gustos. Perfecto, Ronald. En todo caso, para que la gente se pueda acercar precisamente a Kennell Expo Motors Plaza Norte, invítalos. Bueno, sí, invitamos a todos los usuarios, a todos los amigos clientes a conocer nuestros modelos. La marca Bayash, la marca Kawasaki, marcas muy competitivas en el mercado, modelos muy atractivos también para cada uno. No, no, no.